Con tu amigo me celas, con el vestido me celas Con tu amigo me celas, con tu amigo me celas Celos, celos, toda la vida celosa Celos, celos, toda la vida celosa Con tu hermanita me celas, con tu privita me celas Con tu amigas me celas, toda la vida celosa ¡Ay, celoso! Toda la vida me celas, toda la vida me celas Así es la vida ¡Eso! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! Hoy presente la policía provincial de Ayacate Carlitos, con un bravidad Y todos los verdores del presente ¡Vuelva siendo una cadena! ¡Ey! ¡Vuelva siendo una cadena! ¡Vuelva siendo una cadena! ¡Eso, beso! ¡Eso, sí! ¡Eso, beso! ¡Eso, sí! ¡Eso, beso! ¡Eso, sí! ¡Qué rico, cárter y concreto! ¡Chicla, chica, mamita! ¡Chicla, chica, mamita! ¡Chicla, chica, mamita! ¡Suelta, disuelta, producciones! ¡Cici! ¡Chicla, chica bailando, chica gozando, chica tomando! ¡Eh, ¡eh! ¡Hey,inya! ¡Ssel Skio bailando, chica gozando, chico tomando! ¡Salud! ¡Butito! ¡Sue bailando, chica gozando, chica gozando! ¡Cuaseñí, nozzle! ¡Sobalos, sino, mamón! ¡Decido, mamón! ¡En su corazón! ¡Y se va a hacer a mí será para vacil Valencia! ¿Y dónde está el argentino abandona? Lo mandas tú, lo mandas tú, lo mandas tú, lo mandas tú. ¡Arriba Chudati, arriba Chudati! Esto dice. Para que, para que me enamore, para que, para que me enamore. Para que, para que me enamore, para que, para que me enamore. ¡Lucaquina! Solo de mí, solo de mí, para que niña me toque. ¡Bulgaré! Solo de mí, solo de mí, para que Chudati me enamore. Y para que, para que me enamore, para que, para que me enamore. Solo de mí, solo de mí, para que mi alma me enamore. Solo de mí, solo de mí, para que Chudati me enamore. ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Y arriba en los brazos, no, no, y arriba en los brazos, sí, sí, y arriba en los brazos. De la gente que me lo dice de Quilboa, sí. Para que, para que me enamore, para que, para que me enamore, para que, para que me enamore. ¿Cómo hizo? Solo de ti, solo de ti, para que mierda me enamore. Las mujeres, solo de ti, solo de ti, para que chucha me enamore. Y para que, para que me enamore, para que, para que me enamore, para que, para que me enamore, para que, para que me enamore. Solo de ti, solo de ti, para que mierda me enamore, solo de ti, solo de ti, para que chicha me enamore. Y donde está la de casa, con muchos cariños. Loretta no hace que chugar a mí. Tú y yo, saltamos, saltamos. Churapi, arriba. Churapi, arriba. Churapi, arriba. Eso. Loretta, mergueses de la casa. Mergues, comundes, grandes, presentes. Estamos con el centro de hoy. No te juro, no te juro. 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 No te juro. Yo te juro, no te juro. No 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 te juro, no te juro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lonalo, panacogos! ¡Uni tamas! ¡Uni tamas! ¡Gracias! 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 Cervecita más de la mesa tomaré, 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 cervec ¿Dónde está la cerebra de sal? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerebra de sal? ¿Dónde, señores? ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Cervecita, más cerveja tomaré Cervecita, más cerveja brindaré Con tu mar, quiero Con tu mal amor, seguiré tomando Con tu mal, quiero Con tu mal amor, seguiré brindando Cervecita, más cerveja tomaré Se besita, beso de pereza, brindar Por tu bandera, por tu malamor Seguire chupando Por tu bandera, por tu bailamor Seguire gritando ¡Las chelas arriba! ¡Eh, eh! ¡Las chelas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Eh, eh! ¡Las chelas arriba! ¡Ya se viene Paloma Blanca! Paloma Blanca, Dios vos azul Que a ti te canta Sobre esta ruta Seguro y sabe La vida que hay en ti Seguro y sabe La vida que hay en ti ¡Las chelas arriba! ¡Las chelas arriba! Buscas en tu niña Tal vez mañana Se acaba mi sueño Tal vez mañana Se acaba mi vida ¡Ay, Paloma Blanca! ¡Ay, corazón! ¡Las chelas arriba! 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 ¡Innovador! ¡Espera! ¡Sí! ¡Innovador! ¡Espera! ¡Sí! ¡Eso! ¡Muavecito, papi! ¡Muavecito! ¡Vamos, tíndia! ¡Piénsale! ¡Piénsale! ¡Vamos, tíndia! ¡Piénsale, pínsale! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a preguntarse, ¿qué hay que hacer? ¡Sí, qué hay que hacer! ¡Sí, me hacen los señores! ¡Y se pasito, ratata! ¡Y se pasito, ratata! ¡Y se pasito, ratata! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! ¡Vamos, ratita! ¡Vamos! ¡Una chinita! ¡Vamos! ¡Vamos, ratita! ¡Vamos! Cintura caldera, cintura, cintura, cintura caldera, cintura, cintura caldera, cintura Eh, 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 eh Si, si, si Luego están las chicas solteras, luego están las chicas solteras Arriban los brazos a las chicas solteras Una botita soltera Y otra botita soltera Y otra botita soltera O la izquierda, o la derecha, o la izquierda, o la derecha, o la derecha O la gente que está nomando, o la gente que está nomando Arriban los brazos Arriban botita, por favor